y si te dijera que posiblemente estemos en uno de los mejores momentos en la historia para invertir en los mercados qué pensarías hoy voy a enseñarte por qué es importante e interesante invertir en una época de crisis y por qué deberías tomar acción ahora mismo así que si estás preparado para saber cómo invertir y cómo hacerlo en una época de crisis entonces vamos a comenzar por alguna razón nos sentimos mucho más confiados en comprar cuando el mercado sube es un poco este miedo a perder la oportunidad no pues vemos que una acción subió de 300 a 320 mañana nos despertamos y sale 340 pasado nos despertamos y sale 360 y decimos cuánto podría haber ganado si hubiese comprado esta acción en 300 o en 320 entonces nos sentimos mucho más cómodos comprando cuando el precio sube esto es algo que yo llamo el fomo o el fear of missing out que en español es el miedo a perder la oportunidad sin embargo sin embargo cuando estamos en épocas de crisis cuando los mercados y la economía está en recesión es el mejor momento de comprar porque porque una acción que en su momento salía 300 subió a 320 subió 340 subió 360 hoy la puedas comprar por 200 o por 150 dólares y voy a comentarte y voy a darte ejemplos reales para que puedas verlo con tus propios ojos pero lo primero que quiero que entiendas es que cuando los mercados caen es el mejor momento de comprar cuando los precios están subiendo los los grandes inversores los bancos los fondos de inversión las empresas multinacionales están comprando acciones sin embargo cuando el mercado está cayendo es cuando realmente las manos fuertes estos compradores que invierten millones o billones de dólares están realmente invirtiendo porque porque es cuando tenemos una ganga imagínate si quisieras comprarte un automóvil que sale 15 mil dólares y una persona está desesperada en venderlo necesita el dinero y te lo vende en 9 mil dólares obviamente eso es una gran oportunidad y eso mismo es lo que sucede hoy en los mercados si nosotros miramos a el mercado al dow jones en el año 2008 que fue cuando tuvimos la última crisis financiera antes de la crisis actual que estamos viviendo por el kobe 19 te darías cuenta de que el mercado cayó un 54 por ciento el precio del dow jones rondaba aproximadamente en los 15 mil 16 mil puntos y terminó cayendo alrededor de los 6 mil 500 puntos sin embargo no es lo importante cuánto es que el mercado cayó sino que lo importante es lo que sucedió luego y desde el año 2008 que fue la crisis financiera al año 2020 que fue el pico máximo histórico de todos los tiempos en el dow jones el dow jones llegó a tocar los 30 mil dólares acciones como amazon por ejemplo presta mucha mucha atención acciones como amazon en el año 2008 llegaron a costar 70 dólares acciones que hoy amazon cotiza en más de 3 mil dólares esto significa hagamos la conversión esto significa de que si en el año 2008 hubieses invertido 500 dólares hoy tendrías más de 21 mil dólares en tu cuenta si hubieses invertido mil dólares pues estaríamos hablando de 42 mil dólares en tu cuenta esto significa que la oportunidad de inversión en época de crisis es el mejor momento a diferencia de lo que dicen los noticieros a diferencia de lo que dicen los periódicos y todos estos medios de comunicación que tratan de implementar y de meternos el miedo este es sin ningún tipo de lugar a dudas la mejor oportunidad para invertir en los mercados sin ir más lejos miremos lo que pasó con tesla en los últimos meses no sea desde el principio del año 2020 a mediados del año 2020 pues tesla antes de la crisis llegó a costar aproximadamente unos 950 dólares la acción con todo el problema del coronavirus las acciones de tesla llegaron a bajar hasta 330 dólares la acción de hecho en la academia de counter trading en la comunidad de traders que tenemos dentro de la academia hemos hablado de comprar acciones de tesla y empezamos a comprar acciones de tesla alrededor de los 500 dólares por acción hoy mientras estoy grabando este vídeo la acción de tesla ha tocado los 1800 dólares significa que por cada acción cada una de esas acciones que hubieses comprado podrías haber ganado 1300 dólares qué quiere decir que aproximadamente si hubieses comprado sólo 5 acciones de tesla hoy tendrías una ganancia de aproximadamente 6000 dólares en cuestión de semanas en menos de dos meses esta es la gran oportunidad que nosotros tenemos de comprar acciones en épocas de crisis de comprar cuando todo el mundo vende de comprar cuando los noticieros cuando todos los medios de comunicación tratan de meternos ese miedo así que si en este momento te estás preguntando fede pues como lo hago qué pasos debo seguir que me recomiendas que haga bueno el número uno es que no escuches a los noticieros que no prestes atención a lo que se está diciendo de afuera porque normalmente en los noticieros comentan lo que sucede en los mercados pero no son inversores realmente las personas que están en un noticiero son periodistas no son inversores lo que tenemos que hacer es número uno abrir una cuenta de broker si donde puedas comprar acciones hay personas que prefieren comprar acciones utilizando apalancamiento hay personas que prefieren comprar acciones sin apalancamiento cuál es la diferencia entre ellos dos que al utilizar apalancamiento podés crear un gran portafolio una gran cartera de acciones sin contar con mucho capital por ejemplo con una cuenta con apalancamiento tal vez con 500 dólares 700 dólares podrías tener una buena cartera de inversión sin embargo sin apalancamiento pues vas a necesitar al menos unos dos mil tres mil cinco mil dólares cuál es la parte negativa de utilizar cuentas con apalancamiento pues que vas a pagar una pequeña comisión por cada día que mantenés la operación abierta de todas maneras lo que vas a pagar es muy bajo para que te des una referencia con las acciones de tesla se con prácticamente dos meses te habrías ganado unos mil mil doscientos dólares por acción y seguramente lo que hubieses pagado de comisión es alrededor de 15 céntimos 15 centavos de dólar por día entonces no es una gran suma de dinero pero es algo que deberías considerar el otro punto que quiero que tengas en cuenta es que armes un portafolio de acciones diversificadas si que no compres solamente acciones tecnológicas que no compres solamente acciones de entretenimiento que no compres solamente acciones de un rubro específico sino que puedas crear un portafolio muy diversificado y que además también puedas tener un portafolio donde tengas acciones más riesgosas sí y tengas acciones menos riesgosas pero que tienen una mayor estabilidad las más riesgosas normalmente dan una mayor ganancia y las más estables son las que dan menos riesgo pero menos ganancia para que tengas la referencia de cómo crear un buen portafolio hace unos días atrás he grabado un vídeo que se llama cuáles son las inversiones más seguras y lo vas a encontrar dentro del canal de counter trading es más voy a dejarte el enlace para ese vídeo aquí mismo en la descripción así que cuando termines este vídeo lo puedes mirar y realmente espero que estés no solamente disfrutando pero aprendiendo mi objetivo pues es que además de pasarnos los bien podamos invertir podemos hacerlo de la mejor manera y que puedas tener resultados y que puedas de verdad conseguir el estilo de vida que buscas y que es tanto estás soñando a través de las inversiones lo que voy a pedirte lo que voy a sugerirte es que te suscribas al canal y le des a la campanita porque porque yo hago inversiones y hago sesiones en vivo todos los miércoles entonces al suscribirte y al darle a la campanita youtube te va a comentar te va a avisar a través de un email que estoy dando esa sesión en vivo para que podamos hablar y para que puedas preguntarme lo que quieras y te saques la duda sobre lo que necesites saber uno de los mejores inversionistas en la historia el señor benjamín graham dijo que la caída de los mercados son buenas noticias obviamente para la gente en general la gente que no sabe de inversiones pues esto no tiene mucha lógica pero para nosotros que sabemos invertir para vos que estás buscando información que sabes que cuando los mercados caen hay una muy buena oportunidad porque no hay demanda sino que lo que hay es mucha oferta esto es el mejor momento para invertir en los mercados así que aprovecha esta oportunidad y si quieres seguir aprendiendo si quieres tener mi guía para ayudarte a invertir suscríbete al canal dale a la campanita para que podamos estar en contacto te mando un saludo muy grande y te dejo más tutoriales para que puedas seguir aprendiendo a invertir en los mercados